Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno, bueno, bueno familia, y seguimos aquí en Puerto Rico, Ghana y Rooms to Go te ofrece la oferta de financiamiento más bajo en el mercado. Compra en Rooms to Go todo lo que necesitas para estas navidades con financiamiento sin intereses en compra desde 599 dólares en adelante. Ahora es el momento de comprar muebles, familia, ¿ok? ¡Ahorrando! Y para más información visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede roomstogo.pr. Sí, señor. Bueno, y llegó el momento de la puerta del dinero. ¡Eso! Oye, este juego me parece súper espectacular. Está súper chévere porque, mira, tiene 20 oportunidades aquí para ganar. Usted tiene que escoger la llave y ya tenemos a la primera persona en línea, ¿verdad que sí? Saludos. Buenas, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Miguel de Ponce. ¡Miguel de Ponce! Saludos allá a los leones de Ponce. Miguel, ¿está todo bien? Eso es así, gracias a Dios. Mira, brother, ¿tú estás listo para llevarte 600 dólares hoy aquí? Vamos para encima. Vamos para encima. Me gusta esa actitud. Bueno, ¿qué llave de las 20 que nosotros tenemos aquí al ladito mío, al ladito de Stephanie? ¿Qué es? La de 18. ¿La 18? Vamos a ver, la 18. ¿La quieres cambiar o te quedas con la 18? No, 18. Ese es mi número. Está decidido, Miguel. Pues vamos a ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos a decirlo. Vérala aquí, vérala aquí. Vérala aquí, vérala aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué tú crees, qué tú crees? Vamos a ver. ¿Entró la llave? Entró la llave. Ay, ay, ay. Si entra, es bueno. Vamos a ver. Dale, yo soy la que abre, bien. Ay, ay, ay. Una, dos y tres. Y, 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 y. No, es la 18, lamentablemente, brother. Así que no se va para Ponce. Vamos con la siguiente llamada. ¿Quién tenemos en línea? Llamas ahora mismo, familia. Al 787-641-2178. Son 600 dólares que vienen súper bien ahora en estas navidades. Muchachos. Ah, así que ya tenemos ahí. ¿A quién tenemos en línea? A Línea. ¿Cómo? Línea. ¿Quién? Línea. 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 Línea, Línea. Línea, Línea. Línea, ¿de dónde nos está llamando, Línea? De Ato Rey. Ato Rey. Saludos a la familia. ¿Estás sola o estás con alguien ahí? Tengo a Jay escondido aquí. ¿Con quién? Con Jay. Mira, ¿ustedes saben quién es Jay? Porque ella lo dice como si aquí lo conocieran. No sé qué Jay es, pero... No metan a Jay en problemas. Bueno, no sé. Eso lo dijo ella. Eh, corazón, ¿qué numeritos quieres para intentarlo en la puerta, para que te lleves esos 600 dólares? El 11. ¿Cómo? El 11. Vamos a ver el 11. Ay, 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 ay. Ay, Nidia. La tenemos aquí. Ay, ay, ay. 11. Qué nerviosos. ¿Entra o no entra, Víctor? ¡Entró! Entró, señoras y señores. Entró, entró, entró. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Será? ¿Será? ¿Qué tú crees? Tienes nerviosos. ¿Tú crees? Yo creo que se pueden ir. Yo creo que se pueden ir. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Y, 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 no es el 11. Lamentablemente. Bueno, esta es la última llamada. 787-641-2178. En estos momentos, para la oportunidad de llevarte 600 dólares. Familia, son buenísimos. Si no participa usted, participo yo. No, no puedo, ¿verdad? No puedo, es que yo sé cuál es, ¿no? No, no es mentira. Ok. ¿A quién tenemos en línea? Alex. Alex. Hello. Sí, ¿me escuchas, hermano? Sí. ¿Con quién hablo? Con Elmer. Henry, ¿de dónde nos llama? Elmer, Elmer, de Cabo Rojo. Ah, pues mira para allá. Espérate, espérate un momento. Ahora, ahora te voy a escuchar mejor. De Cabo Rojo, saludos por allá. Toda la familia de Cabo Rojo. Bueno, está listo. Elmer, Elmer, de Cabo Rojo. Si no, tranquilo, lo tenemos. No te preocupes, que mira, toda la producción te entendió menos yo. Así que estamos gozando. ¿Qué numerito, hermano, quieres en el día de hoy? Aquí lo tenemos. La 19. Mira, por favor, si puedes bajar el volumen del televisor para que te podamos escuchar bien y que no haya ese feedback, yo sé que es emocionante escucharte. Es emocionante. ¿Qué numerito, hermano? La 19. 19 por aquí. Se irá. El confeti está ready, está ready el confeti ya. ¿Qué tú crees? Vamos a ver, ¿entro o no entra? ¡Entro! Qué nervios. Si entra. Vamos a ver. ¡No! Señoras y señores, lamentablemente no era. Mira, era. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Mirala aquí, familia. Mirala aquí, mirala aquí, mirala aquí. El número 8. ¡Mira para allá! El número 8, familia. Así que lamentablemente. Mira para allá. Mirala aquí, la llavecita. ¿Entró? Mira para allá. ¡Ay, mi María! Ahí estaba el maletín con los 600 dolaritos. Pero lamentablemente no pudo ser en estos momentos. Así que déjame cerrar la puerta aquí. Bueno, en estos momentos ahora yo creo que se va hoy. No, no se va hoy. No se va hoy, familia. Ese carro espectacular gracias a la familia de Campo Olor, ¿ok? Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campo Olor. Mira, usted está lista en estos momentos. Segura. Segurísima. Bueno, ya mismito voy contigo. Bueno, familia, nace en mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campo Olor. Y duradero. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Ahí está. Bueno, en estos momentos nos acompaña, déjame ver si lo digo bien, Shakira. Shakina. Correcto. Shakina. Ok, ok, ok. Shakina. ¿Estás lista? Eso. Eso. ¿Estás lista para hoy? Sí. Esa guaguita, ese carro, ese hermosura es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, vamos entonces a la primera pregunta. Vamos a ver. ¿Qué bandera de Puerto Rico es de color violeta y amarillo? A, Lares, B, Canóvanas. La letra B. ¿Será la B? Vamos a ver en estos momentos. Es la B. Eso, Shakina. Pueblo de Canóvanas. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Qué ciudad es la capital de Cuba? A, La Romana. B, La Habana. La letra B. Vamos a ver si es la letra B. ¡Correcto! Es La Habana. Bueno, lleva dos. ¡Vámosla! ¿Qué? ¿Qué? Vino ready. Bueno, ¿en qué año Juan Pablo se... Segundo, visitó Argentina por primera vez. A, 1982. B, 1954. La letra A. La A dice ella. Vamos a ver. Es la A. Oye, estudiaste. Vamos la A. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra amén? Utilizada frecuentemente en las oraciones cristianas. A, el fin. B, así sea. Así sea. Claro, vamos a ver si está correcto. Así sea. Y ya tiene 20 correctas, Víctor. Mira, 20 ya. Está bueno esto. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué título universitario tenía Mariano Moreno? A, era químico. B, abogado. La letra A. Vamos a ver si es la letra A. No. Era la letra B, abogado. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué lugar de Estados Unidos se le suele llamar la ciudad del pecado? A, Las Vegas. B, Nueva York. La letra A. Vamos a ver si es la letra A. Las Vegas. Oye, eso es un trick question porque Nueva York también es una ciudad de pecados. Suave, suave, suave. No, no, no. Yo lo digo porque así. No te metas el lío. No, no, jamás. Bueno, vamos a ver. Generalmente, ¿cómo se usan las medias femeninas conocidas como bucaneras? A, por encima del tobillo. B, por encima de las rodillas. La letra B. Vamos a ver si es la letra B. La letra B, por encima de las rodillas. Bueno, en estos momentos, mira, estás amoladita, estás amoladita. Ya mismito, vamos a seguir contigo. Vamos a una breve pausa. Y ya mismito, se va el PS5, familia. Así que todos los que quieran, los que se inscribieron en el sorteo del domingo pasado, tienen que estar pendientes. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero volvemos con mucho más de Puerto Rico. ¡Gana! Tú lo sabes. Con el ñagi, 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 yo te vengo a despertar. Con el ñagi, 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 yo te... Con el ñagi, 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 ñagi,